La música La música es la voz que nos dice que la raza humana es más grandiosa que lo que uno cree, lo dijo Napoleón Bonaparte. Con esta frase damos inicio a nuestro programa Huellas y Retratos. Saludos cordiales amigos y amigas que nos acompañan. Hoy día es un día muy especial y tenemos a una invitada de lujo, extraordinaria carrera musical, hija de la reconocida señora del pasillo Frecia Saavedra Gómez, con ustedes a la triunfadora de América, a la ecuatoriana universal, bienvenida Hilda Murillo Saavedra. Es un gusto contar con su presencia en mi programa Huellas y Retratos a través de EKTV. Gracias Erika, de verdad para mí siempre es un honor estar en contacto con el público. Gracias por tomarme en cuenta en tu programa y poderme de esta manera dirigirme al público, saludarlo de todo corazón. Gracias por ese tiempo que ustedes se toman en conocer un poquito más de la historia de la vida de este artista que hace 63 años inició su carrera y todavía continúa. He estado investigando Hilda, es de origen germánico el nombre y significa la heroína que lucha. ¿Usted se considera una mujer luchadora, triunfadora? Seguro que sí. Justamente dado a que se conoce esa historia del nombre, fue que me pusieron la triunfadora de América. La triunfadora de América porque significa también heroína de lucha. Por esa razón le pusieron Hilda. ¿No hay ningún familiar dentro de su círculo, de su núcleo familiar que se llame Hilda? Bueno, una tía mía, hermana de mi padre, fue por eso que me pusieron Hilda Trinidad. Y tengo una historia con eso porque una vez que fui al cementerio, mi padre estaba enterrado en esa bóveda, pero era la primera vez que yo iba. Pero cuando vi afuera y vi que decía Hilda Trinidad, me impactó. Me impactó y yo dije, claro, relacioné mis dos nombres, Hilda Trinidad. Y me quedé, entonces me di cuenta que no, que no era yo, por supuesto, ¿no? Pero de ahí vino la historia, pregunté por qué yo tengo el nombre de Hilda Trinidad. Entonces mi madre me dijo, bueno, por tu tía, hermana de tu padre. Y tú sabes que es una costumbre de los padres poner o relacionar los nombres de los tíos, de los padres, ¿no? Sobre todo hasta que estaba. Y Trinidad bonito porque tiene que ver con Espíritu Santo. Ajá, sí, sí. La santidad Trinidad. Y te digo una cosa que a mí no me gusta. No le gusta el nombre de Trinidad. No me gusta. Ni Hilda ni Trinidad. Yo con mi abuela se llama Jacinta Trinidad. ¿Cómo se considera Hilda? ¿Quién es Hilda Murillo? Soy una persona sencilla, una mujer luchadora, una mujer que las metas que se propone trata de llegar a buscarlas, encontrarlas. No ha sido fácil para mí mi carrera. Siempre ha habido situaciones negativas, pero soy el tipo de persona que no me dejo vencer. Siempre trato de la manera mejor, pidiéndole a Dios que me ampare, que me proteja, que me dé sabiduría para poder continuar con mis propósitos principalmente, ¿no? Soy una mujer que me entrego a las personas. Soy muy amiguera. Me encantan los animales, más que todos los gatos. Ya tuviste ya un gato aquí en mi casa. Tengo seis gatitos que son para mí mis compañeros. Y tengo algo especial. Me encantan los animales. No los recojo, pero sí les doy de comer afuera de mi casa. Les doy de comer a los animales. ¿Has apoyado alguna fundación? Sí, sí estuve apoyando una fundación un cierto tiempo, porque a veces tú sabes que uno tiene altos y bajos, ¿no? Pero cuando puedo y estoy cerca de alguna fundación que pueda aportar, ahí estoy yo. Mis mascotitas son los gatos. Y lógicamente también he incursionado mucho haciendo labor social para los viejitos, los niños. Cada fin de año yo hago una labor, porque de esa manera quiero agradecer a Dios lo que yo recibo durante todo el año. Y es mi mejor forma, creo yo, de poder compartir con música, con atención a las fundaciones donde están estos personajes, ¿no? Y entonces me complace a mí y me voy con una gran satisfacción de haber cumplido dos. Gracias, Señor. Yo doy también lo que tú me das. ¿Cómo fue la infancia de Ila? ¿Qué es lo que más añora de esos tiempos? ¿Qué es lo que más añora? Pero bueno, yo viví en una familia pobre, lógicamente. Mi madre trabajaba, mi padre compositor, arreglista. Unos padres que trataban de darme lo mejor posible, ¿no? Estudié... Porque era de un ambiente artístico. Sí, y justamente siempre me botaban de los ensayos, porque no quería mi madre que yo incursionara en la música. Pero como cuando uno hereda lo de los padres, es difícil poderlo sacar. Y sí, sí me he considerado que desde muy tierna comencé a luchar por la música. Me encantaba la música. Yo sabía que esa era mi pasión, que era algo tan especial para mí. Y claro, nunca me hice esa meta de que algún día voy a llegar a ser grande. No. Yo dejé que el tiempo transcurra y que se dé lo que tenga que venir. No, lógicamente he dedicado el tiempo a tratar de ser mejor, a tratar de buscar metas importantes dentro de mi carrera. He aprendido bastante y sigo aprendiendo porque yo creo que el ser humano nunca termina de aprender. Y de lo que yo he aprendido, estoy también compartiendo con mis compañeros, de alguna forma, que recién inician una carrera y que no es tan fácil. Porque en nuestro país no es fácil ser artista. Se sufre bastante. Pero cuando no le gusta algo, busca la manera cómo llegar y cómo llegar a la meta que uno se propone. Y barrera de incluir los sueños. ¿Desde qué edad se inició en la carrera artística? Mamá estaba en los ensayos en casa con mi padre y el grupo que la acompañaba. Y yo estaba atrás del mueble escuchando los ensayos. Y entonces siempre me decía, niña, ándate a tu cuarto. Y yo hacía que me iba, pero nuevamente regresaba y me quedaba escuchando. Pero realmente mamá me puso metas. Si tú quieres ser artista, en su momento tienes que estudiar. Tienes que alcanzar por lo menos a tener un bachillerato. Y así fue lo que hice. ¿En qué colegio estudié? Bueno, tienen algunos colegios, ¿no? Primero estudié en el Tarki. Mis primeros. No, primero en un kinder. En un kinder donde fuimos compañeros con Tito del Salto. Después yo me enteré porque realmente yo no recordaba realmente. Pero en cambio Tito sí me dice, tú fuiste mi compañera en el jardín. Luego estuve en el Tarki. Después estuve en el Sánchez Bruno. Después estuve en la Dolorosa. Hasta que llegué ya a la secundaria. Que estuve pues en varios colegios. Y realmente muchos me preguntan. Y te votaban por qué. Porque eras vaga. O sea, me decían, no, no porque eras vaga. O se retiraba, no le gustó. No, realmente siempre me llamaba la atención por la música. Ya, porque yo cantaba. Entonces yo decía entre mí, pero bueno, qué pecado es cantar. O sea, yo no veía realmente que tuviera una objeción el hecho de estar en un escenario, cantar. Como lo hacen muchos muchachos desde entonces, ¿no? Entonces me cambié. Y claro, porque realmente en matemática era mala. Eso sí, en inglés era mala. Y bueno, sí, pero te digo una cosa linda, que me gané el amor, el cariño de los maestros, de los directores, ¿no? Siempre fui mimada, ¿no? En su momento. Inclusive en el colegio que yo me gradué. Y dice, ¿y qué va a participar cantando? Hilda. Ah, sí. ¿Quién va a interpretar? Todo era Hilda. En las quermesas, Hilda, me imagino. Pero yo me gradué en los Sagrados Corazones. Ahí estuve desde tercero, cuarto, quinto y sexto, química o bióloga. Entonces, yo andaba un poco mal en matemáticas y la madre, directora, me dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Voy a tratar de que los mismos maestros te den la clase. Y así fue cuando me gradué. Pero sí tengo una historia que realmente siempre que lo veo a uno de los profesores míos de geografía, yo le decía, en el momento de darle ya el grado, por favor, no me tome petróleo. No, por favor, no me tome petróleo. Es lo único que no me sé. Llega el momento en que ya estaba lista para él y me dice, hablemos de petróleo. Yo decía, Dios mío, y yo le dije que no hablábamos de petróleo, pero... Y hablé, y hablé, y hablé de petróleo, lo que más o menos conocía. Muy bien, muy bien. Bueno, dije, me salí. Pero lo importante es que culminé esa etapa de estudiantil, ¿no? Y después tengo conocimiento que empezó a estudiar medicina. Así es, inmediatamente entré a estudiar medicina, que era mi pasión, me encantaba. Y prácticamente de los primeros cursos que entré, ya los médicos conocían ya Ilda Murillo. Porque Ilda Murillo era... Sí. Entré primero ahí, el primer año, pero cuando vi los desmanes que había, balas vienen, balas van, y puras situaciones que no estaba acostumbrada. Entonces le dije a mi madre, si tú quieres que yo estudie, yo no voy más a esa universidad. La feo y todo. Sí, exacto. Yo no voy más. Entonces siempre me decían personajes ahí, que ahora son muy conocidos, compañerita, venga, venga, venga acá, que nosotros le ayudamos, venga, que no se preocupe por aquí. Y yo dije, no, un día salí arrastrándome en el monte, esa etapa así que no me quisieran ni acordar, y las balas, chin, chin, ¿qué pasaban? ¿Nunca perteneció a ninguna de estas ocupaciones? No, 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 nunca me ha gustado. ¿Hay política universitaria? No, 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 nunca me ha gustado. Pero de ahí me pasé a la Católica. En la Católica sí, estuve hasta el tercer año. Y de ahí, pues, lamentablemente tuve que tomar una decisión. Una decisión que sí me dolió mucho porque me hubiera gustado. Ya yo iba al hospital, suturaba, ya estaba en cirugía, los médicos amigos, ya doctora me decía. Y me gustaba que me dijeran doctora. Yo era doctora de la música. Y claro, cuando ellos estaban operando, yo cantaba, yo cantaba. Y después me dice, a ver doctorita, venga acá, venga a suturar ya, le toca suturar. Y de verdad que fue una etapa linda, una etapa que no la voy a olvidar jamás. Y conserva muy buenos amigos. Bueno, te comento que ya compañeros míos se han graduado, ¿no? Y muchas veces me encuentro por la calle, doctorita, y yo me quedo mirando. Digo, tú fuiste compañero mío, ¿verdad? Sí, era lo único que podía decir que eran compañeros míos porque por eso me decían doctorita. Y de verdad que fue una etapa linda, fue una etapa inolvidable, pero que tuve que tomar una decisión. Yo dije, bueno, sé que las dos carreras necesitan el tiempo. Pero que dan conocimiento también de los años. Sí, pero tenía que tomar una decisión. O la música, o la medicina. Y te digo honestamente, me duele haber dejado la medicina. Pero si hubiera seguido haciendo medicina, hubiera sido una doctora nada más. Y no hubiera alcanzado todas las metas que he alcanzado durante mi proceso artístico, internacional y todo eso. ¿Y se siente realizada por haber alcanzado todas las metas hasta ahora o siente que todavía? Todavía, a pesar de mi edad, creo que todavía falta un poquito más. ¿Cuánto se siente en la isla? Yo tengo 70 años y realmente muchos me dicen, ay, no mientas que tienes 70. Digo, mira, yo podría decir que tengo 60, pero no. No, creo que he buscado la forma de conservarme principalmente. Tengo una buena dieta que hago. ¿Y la actitud? Duermo temprano. ¿La actitud ante la vida? Sí, mi actitud es muy buena. No, me gusta, soy una mujer alegre. Me gusta el baile. Me gusta compartir. Me gusta estar con amigos. Por eso es que está, se mantiene genial. Y me gusta el baile. Pero ahora he dejado un poquito, realmente, como que no encuentro la pareja ideal de baile. Tenía una pareja amigo. Qué decepcionada. Oh, sí, sí, sí. Con él salíamos a bailar y nos íbamos en la época de Infinity, ¿no? ¿Y quién era él? Miguel Sánchez, un amigo que ya falleció, lamentablemente. Y nos íbamos de parranda con mis hijas, me las llevaba mis hijas también. Y éramos un varón y tres mujeres, bailando. ¿Cuántos hijos tiene Hilda? Dos, dos niñas. Dos hijas. Una de 40 y otra de 35. Tengo dos nietos. Una nieta que ya se graduó, habrá poco, en este año, se graduó, ya va a cumplir 18 años. Y mi varoncito, mi único niño de mi familia, que ya tiene 17 años también. Aquí un dato también de la infancia, que es que usted hizo unas grabaciones, que es La Marcha de las Letras y el ratoncito Miguel, la canción de los domingos, que fue grabado por sello Onyx. Así es. Eso fue a los siete años. A los siete años. O sea, esa fue mi primera grabación solista, ¿no? Como solista. Anterior, a los cuatro años, tuve una grabación con mi señora madre, cantando yo, haciendo segunda voz. O sea, en ese entonces, yo tenía cuatro años, yo ya hacía una segunda voz. Mira. ¿Ya? Este, inclusive, esas grabaciones se perdieron, pero un día fui a una emisora y me dice la persona, venga doña Hilda a Radio Condor, venga doña Hilda que le tengo una sorpresa. Entonces yo le digo, ¿y de qué se trata la sorpresa? Le digo, me pones, me pones nerviosa. No, me dice, yo creo que se va a alegrar con la sorpresa. Cuando me pone la canción, ¡uh! ¿En serio? ¿Cuál le pusieron? Las Flores se llama. Ah, Las Flores. Sí, Las Flores. Cantando, yo pensé, oye, la busecita chiquitita, de una niña, ¿no? De una niña. Y digo, caramba, cómo el tiempo ha transcurrido. Hay cosas que no las he guardado, lamentablemente, pero siempre aparecen por ahí. Mira que justamente La Marcha de las Letras y ese disco, que es un extender play, está en YouTube. Yo no lo sabía. ¿Y no lo sabías? No lo sabía, sino que por ahí, en una escuelita, me dijeron, nosotros sacamos la canción de La Marcha de las Letras, me dice, del YouTube. Yo dije, ¿cómo? ¿Y usted se puso en contacto ahí? Enseguida comencé, entré a YouTube, comencé a revisar y efectivamente la canción estaba ahí. Porque es súper, obviamente. Y bueno, me da mucha alegría que muchos de los temas míos, pues, han sido subidos. Yo no sé hacerlo. Me gustaría, tengo muchas canciones. Tengo alrededor de más de 40 y pico de discos. En YouTube siempre hay música. Pero no los he subido, lamentablemente. Y hay discos que no los tengo, inclusive, porque yo grabé para Onyx. Después grabé para Jairala, para discos Angelito. Después grabé para IFESA. Regresé nuevamente a Onyx. Y he grabado independientemente, personas que han querido que les grabe yo, álbumes. Muy interesantes. Canciones muy lindas. Comencé desde muy joven también, ser maestra de música. ¿De música? No, en escuelas fiscales. ¿En escuelas fiscales? Escuelas fiscales, sí. Primero fui municipal. Después nos pasaron a fiscal. ¿Y en conservatorio también? En el conservatorio estuve dos años, ya no me alcanzaba el tiempo. Entonces tuve que retirarme. Pero creo que los dos años, los básicos realmente, que aprendí, me sirvieron de mucho. ¿Y quiénes eran sus profesores de aquel entonces? Ay, mira, uno de ellos, Beatriz Parra. Uno de ellos Beatriz Parra, la otra señora, que no recuerdo, una peruana, que era de canto, que ya falleció. ¿Solamente en el conservatorio se dedicó al canto o también a instrumentos? Me hubiera gustado, me hubiera gustado aprender piano. Me gustaba mucho piano y guitarra. Guitarra sí aprendí a través del maestro Arauz, Armando Arauz. Armando Pib Arauz. Él me enseñó las primeras tonalidades de la guitarra y de ahí yo solita, por eso es que en el colegio, en los Sagrados Corazones, había una tipo rondalla, un coro con instrumentos y todo. Y yo era la que tocaba, dirigía y tocaba la guitarra. Usted representó al Ecuador en el Festival OTI en 1974 en México. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, fue una experiencia bonita y desagradable también al mismo tiempo. Bonita porque iba a representar a mi país con un tema que realmente fue, como quien dice, a elección, tú vas. Yo no estaba viviendo aquí, yo estaba viviendo en los Estados Unidos, me había casado recién. ¿Usted se casó con Pío? Pío Cupelo Vaquerizo. Bueno, y él pues era mi productor, mi director, mi manager. Entonces yo recién estaba casadita cuando me llamaron de Coavisa. ¿A los cuántos años se casó? 22 años. Entonces me llamaron de Coavisa y le digo, caramba, creo que no podré cumplir porque estoy recién casada. Entonces, ah, eso no, eso no importa. Inclusive te pagamos la luna de miel en México. Pero, ¿por qué desagradable? Una vez que comenzamos a trabajar, conocimos gente muy linda, gente mexicana y gente ecuatoriana también que vive allá. O sea, tuvimos una atención de primera, en un hotel de primera, todo muy bien con artistas de primera. Pero, ¿qué pasó? Que en el momento de la presentación comenzamos a ver con mi esposo un movimiento bastante extraño, que era que se estaban negociando los votos de país a país. ¿Con qué canción representó? Las Tres Mariposas. Era un tema del maestro Garrido. ¿Nos podrías interpretar un poquito? Ay, la verdad que ni me acuerdo ya, no me acuerdo ya de esa canción. ¿Y esto fue en el 74? En el 74, exactamente. Y comenzamos a ver que habían negociado de las grandes empresas. ¿Quién ganó en ese tiempo el festival? Ganó una puertorriqueña con la canción Hoy canto por cantar. También se me fue el nombre de ella. Una chica muy bonita y cantaba muy bonita. Tenía una voz muy angelical para interpretar, para cantar. Pero, todos estos concursos siempre han sido negociados. Entonces, cuando vimos que se estaban negociando los votos, entonces mi esposo comenzó a proceder también a negociar. Pero ya era muy tarde. O sea, quienes tenían experiencia en cuestión de festivales, ya sabían a lo que iban. Nosotros, inexpertos al asunto. Entonces, lógicamente, no pudimos hacer mayormente nada. Pero me quedó la gran satisfacción de haber cumplido, de haber hecho un buen papel, porque los primeros votos eran Ecuador, 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 Ecuador. Y todo el mundo me decía, tú vas adelante, tú vas ganando, tú vas ganando. Pero yo nunca creo eso hasta que daba un término final, ¿no? Pero después supimos por qué motivo había ganado. Nidia Caro. Nidia Caro. Quien manejaba el representante de Puerto Rico era un productor. Y ese productor, amigo de mi esposo. Dice, no te preocupes, el próximo año participa Hilda, gana Hilda. Pero eso sí me tienes que dar. Un año de presentaciones de Hilda. Solamente pago los viáticos, no pago presentación. Donde yo lleve a Hilda Murillo, el dinero es mío. Entonces, cuando mi esposo me manifestó, le dije, no. Así no se maneja mi carrera. Yo no lo voy a aceptar. Porque eso sería mentirme a mí mismo. Darle a mi país algo que realmente no amerita, que no lo gané de verdad. Entonces, no lo acepté. Igual me pasó en Venezuela. También tuve un festival, quedé en segundo lugar. Giné Acevedo quedó en primer lugar. Yo iba adelante también. ¿Y ahí con qué canción irla? La verdad que no recuerdo la canción. Sí, no recuerdo. ¿Y quedó en segundo lugar? ¿Con cuántos participantes? Habían como 15 participantes, ¿no? De algunos países. De algunos países, exacto. Sí, esto fue en Venezuela, en la frontera de Venezuela con Colombia. Más o menos, sí, por los años 70. Y todo fue porque yo puse en su lugar a un periodista peruano, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Qué le preguntaste? Porque en la época de Fresia Saavedra, cuando Doña Fresia era una historia en Perú, siempre este periodista que ya falleció, le sacaba crónicas a Doña Fresia. Le decía, la gritona de Ecuador, la gritona de Ecuador, imagínate, la gritona de Ecuador y así cosas, palabras muy peyorativas, muy ofensivas, ¿ya? Entonces, yo lo que hice fue que lo puse en su lugar. Ya teniendo conocimiento de eso, yo dije, este señor va a hacer alguna jugada. Y efectivamente, lo estaba haciendo. Entonces, yo lo puse al descubierto. Entonces, el representante de Ecuador salió, se salió. Entonces, me quedé en el aire yo. Pero aún así, yo quedé en segundo lugar. Y Giné se ve que interpretaba una canción, Poema 20, ¿puedo escribir los versos más tristes esta noche? Que también la grabé yo. Giné ganó el primer lugar. Esos dos festivales son los únicos que acepté ir porque después de la experiencia en México, me llamaron algunas veces para que vaya a otros festivales y dije, no, no voy. ¿Cómo describiría la música? Para mí la música es parte del alma. Es parte de lo de, ¿qué haría una persona sin música? No existiría, no habría ese incentivo para vivir. Yo soy una mujer romántica. A mí me encanta la música romántica. Me llena, me inspira, me entrego totalmente. Para mí, creo que en los momentos que estoy así, me atristona, me pongo en YouTube a buscar canciones. Y no sé, a veces no tiene nada que ver conmigo personal. Y dígame, ¿y sus cantantes favoritos? ¿Quiénes son? Rafael. Rafael, Rafael. Toda la vida fue Rafael. Fue canciones. Todo lo que él canta. Como yo te amo. Su estilo es algo tan espectacular. Sí, la voz. Como él interpretaba, porque ya ahora ha decaído un poco, ¿no? Su voz. Yo entiendo. Son los años, son los años, se va perdiendo cierta situación. Todos estamos pasando por eso también. Yo he perdido tonalidades. Mi madre también ha perdido tonalidades. Pero nos queda ese sentimiento. Queda elegado. Quedan las huellas, como se trata mi programa. Nos queda ese sentimiento de poder expresar de la mejor forma que lo podemos hacer, aunque hayan pasado los años. Dentro de los géneros que usted interpreta, ¿con cuál más se ha identificado? ¿Boleros, rancheras, vals, pasillos? Mira, yo no me identifico, no tengo algo en especial que me identifica. Yo te digo que soy sumamente romántica. Me encanta la música romántica y más aún cuando hay una poesía que te dice algo, ¿no? Que es lo que yo siempre me baso en la poesía. Primero es poesía, después se transforma en música. Exacto. Entonces, realmente lo que yo hago y lo que yo interpreto en el escenario, lo hago realmente porque lo siento. ¿Con cuántas canciones, cuántos álbumes en su trayectoria artística? Bueno, yo he pasado ya los 40 álbumes y aparte de eso, pues cuando se fueron las casas disqueras, no nos quedó más a los artistas que tomar la posta y convertirnos en productores de nuestros propios productos. Por lo tanto, abrí mi productora, Picuba Show, y desde esa empresa estoy manejando yo los discos. Ya prácticamente hemos hecho 15 discos, Hilda Murillo, y he hecho 5 discos con Doña Frecia también, interpretando pasillos, dúos de boleros y todo. Usted también incluyó en un CD, Corazón Partido, de Alex Rosanz, que alguien me diga es Liberto Santa Rosa y el título denominó Gracias a la Vida. Así es, efectivamente. Hay personas que dicen que uno copia los temas. Realmente no es así. Copiar es tal vez interpretar igualito como lo hace la persona. Y yo, me gustan los temas, yo lo hago. Como hago, por ejemplo, hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Lo hago a mi estilo, no al estilo de Rafael. Entonces, Rafael ha cantado canciones de Julio Iglesias, Julio Iglesias ha cantado canciones de Rafael. Y así, muchos de los artistas. Entonces, el hecho, como dicen aquí las emisoras locales, es que esa canción está grabada por fulano de tal. Y bueno, está bien que lo haya grabado, pero yo lo grabé a mi estilo y como soy una artista nacional, creo que amerita que se difunda también el material que yo he hecho. O sea, no le veo nada extraordinario ni nada que nos pueda impedir hacer un tema que interprete cualquier artista. Uno de esos temas es Palabras, Palabras, de 1970, que ganó precisamente también un premio. Bueno, Palabras, Palabras, a través de Mía, una cantante italiana, nos llegó un material, nos llegó un material a la disquera, no a mí, a la disquera. Y siempre el señor Jairala tenía mucho, ¿cómo se llama esto?, visión para los temas que puedan pegar al público. Entonces, siempre, como yo pertenecía a la empresa de él, me decía, quiero que grabe esto, quiero que grabe aquello, quiero que grabe esto. Un día llegó y me dijo, mira, esta canción está en italiano, pero ya la sacamos en español y esta canción quiero que la grabe. Cuando yo escuché esa canción dije, palabras, 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 y palabras, y palabras. Digo, la verdad que a mí no me gusta, la canción a mí no me gusta, no me llena. Pues me dice, tenemos que hacerla. ¿Y fue un éxito en este componente? Bueno, en buena hora. ¿Recibió dos premios? Por Palabras, Palabras se vendieron un millón de copias por el área latina. También recibí premiaciones muy importantes. Abrí el mercado latinoamericano, ¿no? Y este tema, para mí, fue uno de los temas que me permitió abrir fronteras por otros países. Y de todas las canciones que ha interpretado, ¿cuál es la que más le ha gustado? Te digo, no tengo una preferencia por una canción. Yo canto lo que me gusta y lo que siento. Y cuando me dan un tema para hacerlo, porque no solamente yo hago romántico, también he hecho música tropical. Y para poderme entregar en lo tropical, como me gusta el baile, me gusta ese tipo de música, entonces he tenido que escuchar la interpretación de otros para darle el mismo swing, para que suene algo parecido a mi estilo. Usted fue muy amiga de Celia Cruz, incluso fueron comadres. Muy amiga. Inclusive, con Celia cuando yo tenía 15 años, trabajamos en uno de los teatros, no me acuerdo ahorita el teatro en que compartimos con Celia. Y en ese entonces nosotros trabajábamos como orquesta en vivo, ¿ya? ¿Dónde era eso? En el teatro México, creo que, si no mal recuerdo, era un teatro, ya no existe el teatro, ¿no? Ya muchos de los teatros se fueron. Teatro Fénix, por ejemplo, también ya no existe. Y un día me dijo, tú tienes voz para cantar música tropical. Porque un día, dentro del camerino, en el camerino, comencé a tarigar unas canciones de ella. Me dice, yo veo que tú tienes mucho swing para cantar, me dice esta música. ¿Por qué no te atreves a hacerlo? Le digo, ay no, es que eso no es lo mío. No, me dice, mi hijita, tienes que hacerlo. ¿Y con qué canciones hay eso? La mano pelúa, tanto me acuerdo, era una canción, La mano pelúa. Hice algunas canciones de música tropical. Entonces, una vez que yo grabé, se las mandé a Celia, dame el visto bueno. Entonces me dijo, excelente, excelente. Me dijo, ojalá algún día podamos tú y yo grabar algo juntas. ¿Y tenían pensado? Teníamos pensado grabar. Lamentablemente, pues, su desmejoría, ya su salud comenzó a deteriorar. Ya no estaba ella dispuesta para hacer grabaciones. ¿Y por qué se decían comadres? ¿En realidad eran comadres o por la empatía? No, solamente era porque ella le decía, mis ahijadas o mis sobrinas a mis hijas. Ya, pero realmente no. ¿Con quién fuimos? Comadres sí. Que fue madrina de mi hija, de mi hija la menor. Este, y que nos encontramos en varios escenarios. Inclusive cuando vino aquí al Ecuador, la recibí en mi casa, le hicimos una comida. Este, con Olguita Guillo, una de ellas. Es, ¿no? Linda persona. ¿Para qué? Olguita, maravillosa. ¿Le ha dedicado alguna vez en letras de sus canciones a alguien especial? No, definitivamente yo no escribo mucho. Sí he hecho dos, tres canciones y una de ellas la grabé inclusive. ¿Cuál fue esta? Llámame. ¿Usted la compuso? Llámame, sí, yo la compuse, la grabamos. No la hice tal vez pensando en que iba a ser un éxito, pero la grabé. Porque hay temas, por ejemplo, que el público te pide, ¿por qué no canta tal canción? Te piden más, siempre el público se identifica con una, dos, tres canciones más y siempre te piden las mismas. Una, por ejemplo, hay una canción que una vez estuve en Milagro y este chico se quedó, un chico joven, ¿no? Que alguien me diga, me dice, créame señora Hilda, que una de las mejores interpretaciones, aparte de la de Gilberto Santa Rosa, es la suya. Me impactó, me llegó, me puso la piel de gallina. ¿En serio? ¿Interpretaba a una mujer? Claro, entonces, me dice, es que la sentí diferente, o sea, como es una voz de mujer, como que hay mayor sentimiento. ¿Alguna historia curiosa, jocosa, divertida que le haya ocurrido dentro de su carrera artística? Uy, tengo muchísimas, muchas, muchas, muchas. Una de esas o unas de esas que nos pueda contar. Bueno, este, primero cuando recibí el premio, el premio ACE en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, yo, por recomendación del que era mi manager en ese momento, Pío Cupelo, no era mi esposo, me dice, mire, yo considero que la cúpula de la dirección de esta premiación solamente hay un ecuatoriano. Y no creo que ese ecuatoriano haya convencido a los demás para que le den a ustedes el favoritismo. Entonces, yo le dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Quédese nomás en la casa de su familia, que yo la llamo, yo la llamo. Entonces, pasaron las horas y yo, desesperada por saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces, en eso suena el teléfono y corro, yo, aló, aló, aló. Entonces, me dice, Hilda, lo ganamos, lo ganamos, lo ganamos. Entonces, yo me quedo escuchando, lo ganamos. Digo, Pío, sí. Le digo, ¿y qué ganó usted? No, pues ganó Ecuador, me dice, ganó Ecuador. Ah, pero es que me dice, lo ganamos. O sea, lo gané, fui yo. Entonces, bueno, lo mismo, ¿verdad? Porque yo también soy ecuatoriano. Entonces, me fui, inmediatamente me estaba un taxi esperando. Me fui a Manhattan, llegué. Y ahí estaba el presidente del periódico Daily News, ¿no? Me recibió juntamente con el dueño de la empresa disquera de Nueva York. Me recibieron y todo. Digo, discúlpeme, pero es que el carro se dañó y no podíamos llegar. No es cosa loca, ¿no? Una excusa inventada. Entonces, me dice, Hilda, usted ganó el premio. ¿Y quiénes estaban participando? Nada más que Sofi, Luisa María Güell, Angélica María. Ya. Entonces, yo dije, ay, Dios mío, no puede ser, Señor, tanta belleza que me hayas premiado de esa manera. Pero bueno, lo hago por mi país. Total de que llegué, pero oh, sorpresa. Cuando me reciben estos personajes y todo, me acerco a recibir el premio y me lo entrega un actor de Simplemente María. ¿Cuál de él? No me recuerdo el nombre del puertorriqueño. Un guapetón, él. No, pero no era el protagonista. El protagonista. Me entrega ahí y yo no miraba el premio, lo miraba era él. Él tenía el premio en la mano. Claro. Y yo me lo quedaba mirando a él, porque yo decía, es que no puede ser tanta belleza, Dios mío, que me esté pasando en este momento. Claro. Entonces yo me lo quedaba mirando y en vez de coger el premio, lo que hice fue abrazarme. Dejémonos ahí el premio. Entonces yo me lo quedé viendo y le digo, usted es mi ídolo, usted es mi ídolo. Expresé lo que sentía, realmente no podía, imagínate. También hay un actor famoso. Entonces, me han pasado muchas cosas muy lindas. Después, en Estados Unidos, cuando llegué a Miami, que nunca quería ir por Miami, me había casado yo. Y en mi pasaporte, lamentablemente, sí, lamentablemente había puesto por equivocación. Entonces, a veces uno pone papeles, a lo que entregué el pasaporte, se fue el acta de matrimonio. Y entonces, cuando la morena, que estaba en inmigración, me pregunta, Estado Civil, le dije, ¿soltera? Le dije, sí. Ah, soltera, mejor. Entonces, claro, yo ni me di cuenta que había puesto el papel ahí. Entonces, me abre el papel y me dice, ¿y esto? Entonces le digo, ah, le digo, lo que pasa es que yo soy artista. Le digo, y nunca nos gusta decir, usted está hablando con una autoridad. Claro. Y allá son bien. Ya, me detuvieron. Restringido. Pasé los momentos más difíciles de mi vida, pero los más alegres también. ¿Cómo logró salir de ahí? Porque en el momento ya de que me llevaban detenida, prácticamente, ¿no? Los dos policías, guardias cubanos, comenzaron a ver, a revisar. Dice, Ilda Murillo, Ilda Murillo, Ilda Murillo canta palabras, palabras, dice. Canta, entonces yo digo, yo, yo soy. Entonces me miraron así, como diciendo, cállate, niña. Sin decir palabras. Cállate, niña. Entonces le decía, yo soy, yo soy, yo me llamo Ilda Murillo, yo soy la cantante. Y seguían caminando y yo atrás de ellos, atrás de ellos. Hasta que no me quedó otra opción que cantar. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? Entonces me quedaba mirando. Tú eres la que cantas. Sí. Pero es puertorriqueña. No, yo soy ecuatoriana, le dije. Yo soy ecuatoriana y vengo de Ecuador y voy para Nueva York. Ya el avión lo había perdido porque el avión se fue y todo. Bueno, estos señores de los guardias, ya al reconocerme, me llevaron a pasear en el carro de policía. ¿En serio? Yo paseé por todos, Miami. Aquí y allá me llevaron a tomar café, me llevaron a ver un show musical y toda la cuestión. Yo llamé a mi esposo a Nueva York. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Le dije nada. Le hice el comentario simplemente. Me dice, me voy, cojo un avión ahorita y me voy para Miami. Fuimos a recoger a mi esposo al aeropuerto. Y ya se hicieron amigos. Mi esposo hablaba inglés y todo. Hablaban inglés y toda la cuestión. Dice, ¿quieres comer algo, chico? Le decía, no, no, no. Dice, yo quiero saber qué va a pasar con mi esposa. Entonces dice, no, no, no te preocupes. Le dice, ¿tú tienes tarjeta de crédito? Dice, sí, 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 yo tengo tarjeta de crédito. Entonces, no, para dejarte en un hotel. Entonces mi esposo le dijo, eso no es problema. Le dijo, yo, ¿dónde quieres quedarte? Le dijo, bueno, conozco un hotel que está aquí cerca, en las calles principales de Miami. Entonces, ¿cómo se llama? Dupont Plaza. Bueno, vamos al Dupont Plaza. Le dice, bueno, pues tú pagas lo que te vas a quedar. Me dice, sí, 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 claro, claro. Yo soy mi esposo, no hay problema. Yo me quedo. Entonces yo después que llegué a la habitación y todo me puse, llora y llora y llora y llora. ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios mío, ¿qué hice? Entonces mi esposo me decía, ya, mija, cállate, cálmate, cálmate, que ya. Lo peor pasó, no te llevaron a ningún lugar, estás a gusto en un hotel. ¿Qué más? Y te llevaron a pasear también. Te llevaron a pasear, te han tratado como reina. Llego a Inmigración y encuentro a las colonias ecuatorianas con los discos, con las carátulas de discos. ¿Súya? Con las carátulas de discos. Yo le decía a mi marido, escóndeme, esta gente pensará que yo he venido a hacer algo malo. Estaba un abogado, entonces habló con mi esposo y todo. Entonces nos acercamos ya a la hora de la inmigración. Estaba también el cónsul de Ecuador. Me decía, no se preocupe, Isla, que estamos aquí para protegerla. Usted no ha hecho nada malo. Entramos a la jefatura de inmigración. Entonces, oh, tú eres la famosa Elda Murillo. Entonces yo me quedé callada. Entonces mi esposo le dice, ¿y por qué le dice eso? Porque eso fue lo que ella le dijo a la señora de inmigración. Bueno, total que mi esposo, como era un pan de Dios, se hizo amigo de él. Para terminarte el cuento, que me hice tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Te han tratado bien, te han tenido un hotel. Eso no hacemos con todo el mundo. Llevarse lo positivo allí. Bueno, total, de que me dieron la libertad y le dije a mi esposo, ya, salimos, vámonos para Nueva York. Porque para mí Nueva York es como que si fuera Guayaquil. Viví cinco años allá. Pero después de una semana, Mr. Colso comenzó, hello, Gilda. Ahora que, ok, ya vas a hacer los papeles para ser aquí ciudadana americana. No, yo no quiero ni ser residente, ni quiero ser ciudadana americana. Nunca lo hizo. Nunca lo hice. Estaba perdiendo la voz. Y como para mí, el tener y mantener esta voz ha sido algo grandioso para mí, como artista. Entonces comencé a notar ciertos bajos en mi garganta. Entonces recurrí a un médico, que realmente no sé por qué se llama médico. Porque una vez que ni bien me alcanzó medio a ver y me dijo, usted ya no va a volver a cantar más. Así que retírese de la música porque ya su garganta está totalmente destrozada. Fui más bien destrozada a mi casa. Créeme que yo decía, Dios mío, tú me distes esta voz, este don maravilloso que lo he venido practicando durante tantos años. ¿Por qué ahora? Y me puse al pie de mi divino niño. Yo soy muy devota de mi niño divino. ¿Estás católica? Yo soy católica. Y dije, señor, en tus manos estoy. Yo acepto lo que tú ordenes. Recurrí a otro médico. Me hicieron el chequeo necesario y todo. Me dijeron, ¿quién fue ese bruto médico que te dijeron? Y que tenía que sacarse las amigdalas, me imagino. Bueno, total, no fue así. Yo no sé, tal vez no le gustara como yo cantaba. Aparte de la música, ¿qué otras aficiones tiene Hilda? ¿Qué más le gusta hacer? Fui maestra de canto durante 30 años para el municipio primero. Después nos pasaron al fisco. Ya me jubilé. Estuve, mi madre también fue maestra de canto. Después pasó a ser supervisora. Pero esos momentos nos dio la oportunidad también de poder apoyar y sacar nuevos talentos de las escuelas. Y dar a conocer nuestra música, principalmente eso. Dar a conocer nuestra música, compositores, poesías, que los chicos reconozcan. Esos niños que le mandábamos a buscar historias para que nos compartan también, para ver si realmente les llegó nuestro mensaje. Yo siento que en la actualidad no es como antes. Antes se valoraba más la composición romántica, la poesía, se hacía concursos, se hacía el poema, después una música bonita. Ahora creo que se ha perdido un poco ese sentido de composición. Estando en Miami, yo llevé a mis dos hijas y estábamos en una premiación de los artistas que cumplían 25 años en adelante. Yo estuve nominada también en esa premiación. Ahí nos encontramos con Rocío, nos encontramos con Olga y con una gran cantidad, con José José, con una gran cantidad de artistas. Rocío había visto a mi hija de chiquita, pero ya crecida ya no. Entonces, cuando la vio, la abrazó, me dijo, me la llevo a España, me la llevo a España. No te preocupes que yo le doy educación, le doy todo. No te preocupes, tú puedes ir a España, yo te mando el bolito, te mando el ticket para que te vayas a España a ver a la niña. Pero yo me la llevo, no te preocupes. ¿Se la llevó? No, mi hijita, dijo, no, no, mami, de tus manos nadie me arranca, nadie me arranca, así sea mi madrina. No, mi hijita, le dice, porque ella era muy dulce para hablar. Es una mujer, yo la tengo en mis recuerdos. ¿Se notaba cuando canta ella? Sí, así como canta ella, es tan sublime para interpretar, para entregarse, así mismo era para tener una amistad con ella. ¿Y se hicieron comades? Comades, sí. ¿De qué? De bautizo. De bautizo. Tenemos una fotografía de cuando Rocío estuvo en mi casa, en otra casa que yo vivía. Tengo fotografías también de Olga cocinando, dice, déjame que voy a hacer frijol negro, el frijol negro. Me encantaba el frijol negro, me encanta. A propósito, ¿cuál es su comida preferida? Te digo una cosa que a mí me gusta mucho la comida nuestra. ¿Como qué, por ejemplo? El caldo de bula, el arroz con ministra. Encebollado, ceviche. No, el encebollado no me gusta. ¿No le gusta? ¿Por qué a los a los no le gusta? Nunca lo he probado. Encebollado. Alguien por ahí me dijo, no te gusta el encebollado, tú no eres guayaquileña. No, 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 perdón, perdón. Soy más guayaquileña que qué, pero el hecho que no me gusta el encebollado no quiere decir que deje de ser guayaquileña. ¿El ceviche sí le gusta? Ceviche sí. Todo tipo de ceviche, el seco chivo, me encanta el seco chivo. No, yo para la comida nuestra, típica, soy número uno, me encanta. Y de las ciudades del Ecuador, ¿cuál es la que más le gusta? Mi guayaquil. Su guayaquil. Mi guayaquil. Yo sé que mi país tiene ciudades muy lindas. Y en esta nueva era he visto el progreso del Ecuador. He visto, por ejemplo, ido a Manta. Me encanta Manta, verlo cómo ha progresado. Me gusta Quito, cómo ha progresado también. Me gusta Machala, por ejemplo, Machala. Se ve una ciudad que ha progresado inmensamente maravillosa. Voy a visitar ahora a Puerto Viejo, mi ciudad con los dos parques. La Rotonda y Parque Las Vegas ha desarrollado. ¿Con qué artista famoso que no ha cantado Hilda en un escenario le hubiera gustado interpretar canciones en un escenario? En un escenario, bueno, con Rafael canté. Con mi comadre Rocío también canté. Este, con Celia cantamos también. Y hasta toqué batería también. Me encantan los instrumentos, me encantan mucho. He cantado con mi madre también. Bueno, que esa es la madre. No, la verdad que no se me ocurre con qué artista. Acá he cantado con grandes. Me hubiera gustado cantar con Camilo Sexto, por ejemplo. Hubiéramos podido alternar con Camilo Sexto. ¿Y qué pasó? Porque yo iba a un festival a Brasil, ¿no? Este, y me cogió la comisión de tránsito. Otra anécdota por ahí. Porque, la verdad que, como no ubicaba bien, yo recién estaba manejando, no vi el sign, que decía, pues, una vía, y cogí contraria. Entonces me cogió la policía, pero el gobernador en ese entonces, pues, muy amigo nuestro, me sacó. Pero cuando ya quise buscar otras alternativas de vuelo, ya no llegaba. Y ahí, en ese festival participó Camilo. Y dije, ay, qué pena, no lo pude conocer a Camilo Sexto. Hilda, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser artista? Para mí lo mejor ha sido mi actividad, que continuamente la hago con mucho amor, con mucho sacrificio. Porque sí, a veces quisiera descansar bastante tiempo. No puedo. No puedo porque ya es una pasión lo que yo siento por lo que yo hago. Ya no solamente canto, ahora produzco. Estuve en el show de Hilda Murillo por ocho años. Mi esposo falleció al tercer año. Y tuve que hacerme cargo yo del programa, de la producción. Hay varios artistas reconocidos. Así es, efectivamente. Tratamos de buscar principalmente destacar el talento ecuatoriano, que es lo que yo vengo luchando siempre. Y que la televisión de hoy en día no hace hincapié de buscar un espacio para que el artista ecuatoriano se luzca y pueda crecer. Pero también necesitamos de que un gobierno, porque no ha habido un gobierno todavía, que se preocupe por el artista, que se preocupe que también hacemos cultura a través de nuestro arte, a través de nuestro canto. El día que yo tal vez me vaya y que Dios me llame, quiero hacerlo desde el mismo momento en que yo estoy estableciendo algo interesante dentro de mi carrera. ¿Y cómo le gustaría que la recuerden? Con música, con música, con la música que he expresado siempre y que sigo haciendo música. Que muchos creen que el cantante no es un profesional. Sí, señoras, somos profesionales, porque tenemos que prepararnos para poder llegar a la meta que queremos. ¿Qué cualidades debe tener un artista, un cantante? Ser honesto principalmente en todo lo que haga. ¿Colecciona algo? ¿Colecciona discos? ¿Colecciona fotografías? ¿Colecciona monedas? ¿Qué colecciona ahí tú? Bueno, yo realmente soy muy apática a las colecciones, no, 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 realmente no. Pero sí últimamente me ha dado por guardar las, ¿cómo se llama? Las monedas de 50 centavos americanas. ¿A quién le debe su éxito? Primeramente a Dios, segundo a mi madre que ha estado, no queriendo que yo sea artista, después ha estado así continuamente conmigo. Luego vino mi esposo, después de que me casé. Mi esposo estuvo pendiente de mi carrera hasta que él partió. Y antes de que él partiera, siempre me dijo, yo sé que a ti te gusta el arte, sé que la música es tu pasión. No desmayes en continuar. ¿Color preferido, Hilda, cuál es? Me encanta el negro porque me estila la figura. Y es elegante también. Así es, es elegante. Uno puede combinarlo con cualquier otro detalle, ¿no? ¿Se siente realizada? Puedo decir que sí. Y todavía me falta un poquito más. ¿Y cuál es mi mayor propósito ahorita? ¿Cuál es? Es, ya que nuestra música ecuatoriana ha tenido un espacio importante para declararla patrimonio cultural de la humanidad, hacer el festival más grande de música ecuatoriana. Para el primero de octubre estoy organizándolo tres días de música ecuatoriana, reconociendo de que nuestra música es nuestra vida, es la música emblemática de nuestro país. Créeme que me siento dolida cuando hay personas que me dicen, ay, no, 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 no vayas a cantar música ecuatoriana. Yo digo, caramba, qué pena. Haber nacido en este país y no tener ese sentimiento de nuestra autenticidad de la música. Tienes que ver desde las escuelas, desde el hogar. Lamentablemente, hoy en día, hoy en día ya no se practica eso, ya no se da, ya música. Creo que en las escuelas fiscales ya la han sacado del pensus académico. Yo recuerdo que cantábamos el pasillo, bueno, está el pasillo de la Tejedora, el pasillo de Manaví, el pasillo de Laura. Ahorita cantábamos algunos pasillos bonitos, nos hacían prender, pero en cambio ahora no se ha perdido todo aquello, hay que tenemos que tener el rescate. Hilda, ¿algún libro en especial que ella leí usted? Un libro que leí que decía La cárcel, no recuerdo el autor, lo estuve leyendo, porque yo veo que hay mucha tristeza en esta gente que está privada de su libertad. Después del show de Hilda Murillo, comencé con Bienvenidos con Hilda, donde estuve un año haciendo que el artista participe, se dé a conocer, haga las propuestas de los nuevos trabajos. Después lo dejé y comencé con Íntimamente Contigo, íntimamente un programa nocturno que comenzábamos a las 9 de la noche, y la gente se conectaba a través online, a través de Facebook, con dos compañeros, Fernando Borja y Fernando Vargas. Entonces ellos hacen un poquito de música un poquito más popular. ¿Algún complejo que tenga Hilda Murillo? No, realmente no, 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 no he llegado a ese extremo de tener complejo. Tal vez, a lo mejor, en su momento, puedo decir, porque soy chiquita, pero si bien es dicho que los perfumes más caros vienen en envases pequeños. Es que ahí me identifico también yo. Pero con los tacos todo pasa. Ah, sí. Ya con los tacos nos sentimos más arriba de lo que no somos. Yo me identifico muchísimo con usted, la verdad. Un mensaje final para, sobre todo para las nuevas generaciones que hacen música, para las personas, para los niños, los adolescentes que se inclinan por la música, para los jóvenes que a veces piensan que no lo pueden realizar porque hay pocas oportunidades en el país o no reciben ese apoyo de ministerio, de gobierno o ese apoyo de instituciones dedicadas a la cultura. ¿Cuál sería el mensaje para ellos para que desarrollen su don, desarrollen su talento y no desmayen en el proceso? Te comento que hace 14 años se abrió la Escuela del Pasillo Nicasio Zafari, un compositor ecuatoriano del Museo Municipal Julio Jaramillo, el Museo de la Música Municipal Julio Jaramillo, donde Doña Fresia tiene 14 años de ser maestra. Cada año han nacido, han crecido nuevos talentos, pero que por falta tal vez de apoyo para poderlos, de alguna manera, que estos jóvenes comiencen a incursionar en la música. Hace dos años yo entré como coordinadora de la escuela, me han dado la oportunidad de estar con estos jóvenes y de guiarlos, porque estas son las promesas que tiene el país. Hoy es una realidad. Hoy los chicos ya están participando en diferentes escenarios para que el público nuestro los conozca y los valore. De esa forma es como yo, como coordinadora de la escuela, me tomo mi tiempo para, de alguna forma, transmitirle que la música no es fácil, que el ser artista no solamente es llegar al escenario, sino prepararse. Y es lo que hemos venido haciendo yo durante dos años y mi madre hace 14 años. Entonces yo sí le doy el consejo a los jóvenes que tienen tendencia o que tienen esa aptitud de la música. No desmayen de lo que les guste, de lo que quieran hacer. Busquen la manera como llegar. No es difícil, es proponerse para alcanzar las metas que tú quieres ser. Si en la parte artística tienes condiciones, vamos, arriba, adelante, no desmayes. Te presento a la escuela del pasillo en la ciudad de Guayaquil. ¿Dónde? ¿En qué dirección? Estamos en Puerto Santana. Ah, Puerto Santana. En Puerto Santana, en el edificio de Barcelona y Emelet, donde quedaba antes la Pilsener. Segundo piso, ahí está la escuela del pasillo Nicacio Zafari. Los invito para quienes oigan esta invitación, puedan ustedes acercarse si tienen las condiciones. Nosotros las audicionamos y si estás en condiciones de aprender lo que es nuestra música. Y lógicamente después se derivan otros géneros musicales, ¿no? Pero lo importante es preparar la voz. ¿Tiene algún costo, Hilda? Gratuito totalmente. Gratuito. ¿Y cualquier lado del país pueden venir? Pueden venir cualquier, por supuesto, que estén condicionados al tiempo, porque hay clases de arpa, guitarra, canto, piano. Ahora va a haber solfeo y otras disciplinas más. ¿Y los horarios cuáles son los horarios? Dependiendo, tienen que ir a la oficina para saber qué horario les acomoda el maestro Naldo Campos en guitarra, ¿no? Manavita. Manavita es la de Santana, creo. Y doña Frecia Saavedra en la parte de música, de canto. La maestra Georgina Pazmiño en la parte de piano. Y la día para finalizar, ¿qué significa con una palabra música? Mi pasión. Hijos. Mi amor, mis tesoros. Frecia. Mi adoración, mi madre bella. Belleza. Natural. Dios. Amor. Le agradezco de todo corazón. No, por favor. Por haber estado en este programa. Erika, yo tengo que agradecerte por permitirme dirigirme a través de esta plataforma, conversar un poco con el público, porque al público le gusta conocer. Sí. Quiere saber, conocer un poquito más del artista que tal vez admiran. Y si no admiraban, pues desde ahora ya me comienzan a admirar, pues, ¿no? Sí, admiran. Muchísimos. Muchísimas. No, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy contenta porque yo tengo que salir adelante con el festival de oro del pasillo para el primero de octubre, que será el más grande aquí en Guayaquil. Y por qué no a través de muchas de las ciudades, porque no solamente Guayaquil es Ecuador, primero de octubre. Por ese impulso a nuestra música nacional y, por supuesto, a todos nuestros queridos artistas que nos están escuchando para que asistan también a este hermoso festival que está organizando Hilda Murillo Saavedra. Queridos amigos y amigas, es un gusto haberlos acompañado en Huellas y Retratos. Hoy hemos conocido un poco más de la vida de Hilda Murillo Saavedra, a quien le agradecemos por estar en nuestro programa. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Un gran abrazo y que la pasen muy bien. Gracias.